Unos muy buenos acuerdos, los cuales van a sacar a Mallorca de esta ruina y este colapso que ha dejado el anterior Pacto de Progreso, que durante ocho años lo único que han hecho es aplicar la ideología sectaria en contra de lo que necesita Mallorca, que es reactivarse de una vez por todas, apostar por los tejidos productivos, por los sectores privados, a fin de que la sociedad pueda seguir luchando y seguir creciendo día a día. Debemos seguir apostando por este sector primario que tenemos en Baleares, también junto con la mano del sector turístico, y debemos de una vez por todas mejorar la movilidad que necesitamos en Mallorca. No podemos estar viviendo en un colapso constante. Y por último, los acuerdos que tenemos suscritos con el Partido Popular van a poner de una vez por todas luz y taquígrafos al mayor escándalo de prostitución de menores en el seno de Limas. Y en breve, seguramente, se anunciará esta auditoría externa, que es uno de los puntos suscritos con el Partido Popular, para hacer que el sistema de menores sea un sistema eficaz y eficiente. ¡Gracias! ¡Gracias!